Saludos a todos y todas los que nos están mirando y escuchando en este momento. Es un honor para el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Les habla Nancy Ortuño, Vice Ministra de Educación Media. Me acompaña la profesora Belky Sánchez, Directora de la Dirección de Jóvenes Adultas y Adultos, quienes venimos a presentar todo un proceso de sistematización de un año de trabajo que realizaron todas y todos los estudiantes del país, acompañados de sus profesoras, madres, familias. Todo este proceso se realizó durante el tiempo que tuvimos de educación a distancia a través del programa Cada Familia, una escuela. La intencionalidad inicial de estos procesos es profundizar en elementos importantes de nuestro currículum. Básicamente, algunas áreas de formación de Educación Media General, Media Técnica y la participación de lo que tiene que ver con la pedagogía productiva, que es una línea de trabajo del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos como una de las políticas desde el Viceministerio de Educación Media lo que son los retos estudiantiles, que son una metodología para profundizar en algunas áreas de formación que le permitan a los estudiantes resolver situaciones cotidianas en su entorno a través de algunas áreas de formación. Allí ellos presentan nuevas formas innovadoras, creadoras, interesantes que permitan, por supuesto, aprender lo propio del área de formación y presentar nuevas perspectivas del estudio de la misma buscando la soberanía en diferentes temas. En el primer caso tenemos acá, queremos presentarles la revista científica. Ella se realizó conjuntamente con Senamed, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y allí nosotros recopilamos trabajos de los 24 estados, destacando que acá no están todos los trabajos de los estudiantes porque son muchos los trabajos que se presentan, se hace un proceso de sistematización y recopilación de los trabajos que se vienen destacando y se hace esta revista. Aquí tenemos la participación de 24 estados a través de las zonas educativas que son los primeros sistematizadores. Allí nosotros trabajamos en lo que es el área de química, física, biología, salud, ciencias naturales, donde nuestra muchachada presentó diferentes experimentos, diferentes prototipos y allí fueron presentando. Tenemos la experiencia, en esta revista tenemos dos experiencias por estado, la pueden recorrer, la pueden ver también de manera digital en los diferentes portales del Ministerio de Educación y allí son los muchachos, los protagonistas y las protagonistas de este trabajo. Vale la pena destacar que en muchos de estos experimentos, prototipos y diseños, los asesores no solamente fueron los profesores que aparecen acá en la parte, quienes son los asesores, sino que también fue la familia, fue un abuelo, una mamá, un papá, que se interesó en esta dinámica escolar y fue presentando y fue acompañando a su hija o a hijo o representado en este proceso. Todo este proceso de sistematización, de diseño y de publicación se hace a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Vale destacar también que a nosotros ya se nos ha aprobado todo lo que tiene que ver con los depósitos legales de la revista de este recurso para el aprendizaje. Así, esta revista es una propuesta de recursos para el aprendizaje, se promueve como lectura de los mismos en todo el país. Además, el honor de estos muchachos de recibir, por supuesto, esta revista a través de las vías digitales y ver su trabajo allí. Nosotros, posteriormente, a lo que tiene que ver con el reto estudiantil de ciencias naturales, realizamos el reto estudiantil de matemáticas, bajo estas mismas características y es allí donde sale nuestra segunda revista estudiantil que tiene que ver con el reto de matemáticas. Acá nosotros hicimos algunas variaciones que tienen que ver con el diseño de la revista, la parte interna, ya que nosotros comenzamos a incluir artículos de especialistas. Es decir, nosotros allí no solamente está el trabajo de la muchachada de la patria, sino que algunos profesores del área que están relacionados con la colección Bicentenario, con el estudio de la matemática, diseñaron algunos pequeños artículos que nosotros colocamos que también son referencia en cuanto al estudio de esta área, pero referencia al estudio de esta área desde el concepto y el enfoque de la educación bolivariana. Allí también luego nos paseamos por los 24 estados y vamos a ver el estudio y propuesta de nuestros muchachos de educación media, el estudio de una matemática divertida, de una matemática que resuelve situaciones de conflictos cotidianos y por supuesto muy, muy cercana a los estudiantes. Nosotros posteriormente a todo este proceso continuamos con esta misma metodología. Luego nos fuimos al área de ciencias sociales que tiene que ver con geografía, formación para la soberanía e historia y allí los estudiantes hicimos este mismo proceso y este proceso lo vivimos con la Comisión de Estudios Premilitares que funciona acá también en el Ministerio del Poder Popular para la Educación y se salió la revista que se llama Por Amor y Lealtad a la Patria que se consigue en todos los espacios, como ya les dije, digital. Allí también está la presencia protagónica, que siempre lo queremos destacar, de la redacción y construcción de ensayos o juegos, actividades recreativas por parte de nuestros muchachos. Para nosotros es importante destacar siempre que este trabajo la mayor fuerza la tienen los artículos o propuestas de los estudiantes de educación media. Por otro lado existe una política que marca todo el Ministerio del Poder Popular para la Educación que tiene que ver con la pedagogía productiva. Nosotros allí realizamos, enviamos líneas orientadoras, trabajamos también un conjunto de propuestas a través de los estados y consideramos también que es importante o fue importante y lo seguimos trabajando el presentar estas expectativas y propuestas de los estados a través de la revista y es donde le voy a pedir a la profesora Belki Sánchez que nos hable un poco de este proceso, quienes participamos, porque no solamente es el Ministerio sino las misiones y entes adscritos y todo este proceso de sistematización que se hizo para llegar al resultado de esta revista. Bueno, un saludo para todos y todas, efectivamente desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación estamos impulsando la pedagogía productiva a través de la línea Estratégica Productividad y Paz en la cual nuestros estudiantes en estos momentos de pandemia, desde el Aprender Haciendo, Pensamiento Robinsoniano, hemos venido impulsando la pedagogía productiva y así mismo ellos vienen presentando desde sus espacios todo el trabajo productivo que se viene construyendo para el Aprender Haciendo, desde la praxis pedagógica. Así mismo, esta revista, cada momento pedagógico, venimos haciendo una sistematización de los mejores trabajos que hacen nuestros estudiantes y en esta revista, es una revista que tiene un sumario donde tenemos una editorial, tenemos Conociendo A que tiene que ver con todas las experiencias y aquellas personas inéditas que no se conocen en los territorios y entonces le hacemos una entrevista bien importante para conocerlos y para que todos lo conozcan. También tenemos lo que producen en cada uno de los estados, esa parte tiene las experiencias más significativas de cada uno de los 24 estados del país y por supuesto tenemos una sistematización de las experiencias productivas que se llaman al dedillo, en el cual cada uno viene presentando sus experiencias de proyectos productivos y trabajo en empresas sociales de producción, pedagógica por supuesto, que la ponemos al servicio de que la gente vaya empapándose de las cosas más inéditas que tenemos en los territorios situados y que en pandemia hemos venido impulsando. Así mismo, nosotros trabajamos el tema científico, el tema tecnológico que se vienen expresando a través de esta revista productiva que tiene tres ediciones al año, una para el primer momento, segundo y tercer momento y que nos resume de alguna manera la experiencia más significativa. Eso no significa que en el territorio no haya diferentes elementos pedagógicos que se hacen a través de las muestras productivas, de las ferias productivas y de cada uno de los congresos pedagógicos y que los estados vienen presentándonos, nos presentan una cantidad de actividades y bueno, allí hay un equipo sistematizador en la zona educativa que nos envía su mejor experiencia y aquí hay un equipo evaluador que coloca estas actividades en estas hermosas revistas que podemos mostrar por cada uno de los estados y que tienen hermosas fotos que podríamos ver y recrearnos en ellas. Todas están colgadas en la página del Ministerio del Poder Popular por la Educación y pueden ser de consumo de todos ustedes para que socialicemos cada una de las experiencias que tenemos en los estados. Nosotros queremos agradecer al Ministerio de Cultura, a la FILMEN por esta invitación y por supuesto sobre todo agradecer a todo el país que ha permitido que nosotros podamos presentar esto el día de hoy porque como ya lo dije anteriormente es un trabajo mancomunado. También queremos destacar que después de esta experiencia a nivel nacional algunas zonas educativas tienen su propia revista científica, su propia revista de pedagogía productiva que les permite a ellos ir colocando los otros trabajos que por razones básicamente logísticas y de diseño de revistas no pueden estar presentes. Es decir, nosotros tenemos una gama de producción de este proceso de sistematización. Se pretende con esta revista, como ya también lo planteé, que sea un recurso para el aprendizaje, que sea agradable visualmente a nuestros muchachos, a nuestros profesores, que sirva de referencia pedagógica. Por eso hay que reconocer al Ministerio de Cultura esta posibilidad que nos da de participar y presentar los avances pedagógicos que tiene el Ministerio e invitarlos a todos, por supuesto, a leer la revista, a indagar en la revista y, por supuesto, darnos algunas acotaciones que nos permitan mejorar y, por supuesto, también consolidar lo que allí nosotros consideramos importante. Siempre en beneficio de una pedagogía liberadora, emancipadora y con los principios de bolivarianos y robinsonianos. Entonces nos despedimos pues con mucho agrado, agradecimiento y invitándolos de nuevo a que revisen nuestra revista que está en todos los portales a nivel digital. Permiso para quitarme la mascarilla. Mi nombre es Bechave Castro, alumna de la Unidad Educativa Nacional Liceo Línea Mara de Ido Nato, cursante del quinto año, sección A. Y hoy les voy a hablar acerca de la Batalla de Carabobo, la cual ocurrió el 24 de junio de 1821 y finalizó con un triunfo retumbante. En esta batalla se enfrentaron dos ejércitos, el Ejército Patriota y el Ejército Oralista. El Ejército Patriota fue liderado por Simón Bolívar y José Antonio Páez en representación de la Gran Colombia. El Ejército Oralista fue liderado por Miguel de la Torre en representación del Imperio Español Colonial. Se había iniciado en 1811 la guerra entre patriotas y realistas y finalizó en 1820 con la firma de armística de Trujillo. Este acuerdo estableció una cese de enemistad durante seis meses, pero sin embargo este acuerdo o este pacto se rompió ya que el 28 de enero de 1821 una rebelión patriota liberó a Maracaibo y la unió a la Gran Colombia, lo que hizo que los realistas se movilizaran para atacar a los patriotas. Otra de las principales causas de la Batalla de Carabobo fue la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811, donde se estableció que Venezuela dejaba de pertenecer al Imperio Español y se formaba como una nación soberana e independiente. A los funcionarios coloniales españoles no les pareció esto y rechazaron su independencia, por lo tanto decidieron organizarse para recuperar el poder y anular el movimiento independentista. Bolívar, durante la campaña admirable, el 15 de junio de 1815, declaró la guerra muerta a todos aquellos que se atrevieran a oponerse a la independencia de Venezuela. El enfrentamiento de los dos ejércitos patriotas israelistas tuvo lugar en la sabana de Carabobo, donde los patriotas triunfaron y Venezuela pudo ser liberada definitivamente del dominio español, donde también se aseguró su unión a la Gran Colombia. La batalla de Carabobo tuvo ciertas consecuencias, como la aniquilación casi total del ejército español, que tuvo 3.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. En cambio, el ejército patriota tan solo perdieron 300 hombres. También el debilitamiento de la posición de los realistas en Hispanoamérica, ya que la derrota sufrida en la batalla de Carabobo alentó la resistencia de los peruanos y ecuatorianos. Gracias a este triunfo de la batalla de Carabobo, Bolívar pudo dar comienzo a la campaña del sur, que buscaba liberar de la dominación española a los territorios de Bolivia, Ecuador y Perú. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.